¡Hey muy buenas! Gorrinacio, Gorrinacio, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy toca la reseña de La Llamada de Chulu, el manual del guardián. Esta séptima edición de Sandy Peterson, un juego que ha traído en español Edge y el cual nos va a adentrar en la oscuridad y en el mundo que creó el escritor norteamericano HP Lovecraft. Así que vamos a hacer una pequeña reseña para que veáis que tiene el libro y también os voy a explicar un poquito cómo funciona el sistema para que podáis aprender a jugar solo viendo este vídeo. Así que sin mucho más, vamos con la reseña. Dentro vídeo. Y bueno, vamos a ir viendo paso a paso esta edición y mecánicas y demás. Y bueno, lo primero que tenemos es una portada en blanco y negro de lo que sería un dios primigenio ahí asomando, casi mirándonos con el ojo. Y bueno, lo primero que nos vamos a encontrar, además de los créditos, evidentemente, como viene al principio de todos los libros, es un prólogo de Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia, ya sabéis que es un director español reputado, que ha hecho un montón de cosas, un montón de películas que están muy bien valoradas. De hecho, su película de El día de la bestia dicen que es una partida de rol, una de sus partidas de rol. Y bueno, pues aquí él nos va a hacer un pequeño, una pequeña, un prólogo, introducción de lo que es la llamada de Chulu para él y de lo importante que ha sido en su vida, ya que él se declara fan incondicional de la llamada de Chulu. Luego vamos a tener un prefacio de Sandy Peterson, que es el creador del juego de la llamada de Chulu, desde su primera edición. Después, como siempre, vamos a tener un índice donde vamos a tener la explicación de qué vamos a encontrar en cada capítulo. Este libro, aparte de tener todas las reglas que vamos a necesitar para jugar en la llamada de Chulu séptima edición, vamos a tener también aventuras al final, de las cuales no os voy a hacer spoilers. En este primer capítulo, que es de introducción, capítulo 1 nos va a explicar por encima qué sería la llamada de Chulu. Nos va a contar una visión general, nos va a explicar cómo funciona la comparación y la competición entre los jugadores. Nos va a explicar también un ejemplo de partida, un pequeño ejemplo chiquitito en el que nos va a servir perfectamente para entender lo que es una partida, cómo sería una partida de rol de este juego. Lo tenemos aquí explicado a modo teatro, en el que nos va diciendo el nombre de cada uno de los jugadores y qué diría o cómo actuaría en la aventura. Básicamente la llamada de Chulu es un juego de rol bastante narrativo, en el que, por ejemplo, vamos a ir con nuestros aventureros y de repente vamos por el bosque y nos encontramos una cabaña que emite un sonido dentro. Y nosotros como jugadores vamos a decidir qué hacemos, si entramos dentro, si no entramos y dependiendo de las acciones que vamos tomando como jugadores, el máster nos hará o no tirar distintas tiradas de habilidad para ver si conseguimos hacer la acción que estamos intentando hacer. En este capítulo también nos va a explicar qué vamos a necesitar para jugar, pero básicamente unos dados, unas hojas de personaje y ya está. Y con eso ya podríamos jugar la llamada de Chulu. Aunque evidentemente como en todos los jugadores de rol, todo el material adicional que usemos nos va a servir para ambientar a nuestros jugadores y meter mucho más en la partida. De hecho, al final del capítulo nos explica que podemos meter miniaturas para facilitar la ambientación y que nuestros jugadores vivan mucho más todavía la aventura. El capítulo 2 es un capítulo cortito en el que nos va a explicar quién era H.P. Lovecraft, que es el autor de este mundo en el que vamos a jugar, y qué eran los mitos de Chulu. Nos va a poner un poco en la piel del autor, nos va a explicar cómo fue su vida y cómo fue para él la creación de este mundo, de los mitos de Chulu. Este capítulo es un capítulo cortito, pero que va a estar muy bien si no hemos leído las obras de Lovecraft, para que podamos entender un poco cómo creó este mundo y el por qué. El capítulo 3 está dedicado a la creación de investigadores, básicamente la creación de los jugadores con los que vamos a jugar. Antes de empezar a ver este capítulo, quiero recordaros que tenéis un vídeo de Juego Rhinos en el que explicamos cómo se crean personajes para la llamada de Chulu 7ª edición, y también contamos las peculiaridades de creación de personaje para la llamada de Chulu 7ª edición, pero Pulp. La diferencia entre la llamada de Chulu y la llamada de Chulu Pulp es que en la llamada de Chulu vamos a tener personajes que son gente muy normal, como podríamos ser nosotros, no son héroes, lo cual va a hacer que es muy fácil que muramos o acabemos locos, y en la llamada de Chulu Pulp sí que vamos a tener personajes un poco más heroicos y que van a permitir situaciones más peliculeras. Aquí en este capítulo nos va a empezar explicando el paso 1, cómo generar las características de los personajes, y nos va a hacer una pequeña descripción de cada una de las características. También nos va a hablar de la suerte, que va a ser algo que nos va a permitir salvarnos en situaciones de las que moraríamos sí o sí, y nos va a hablar también cómo afecta la edad de los investigadores a las distintas habilidades que tengan. Evidentemente, si tú tienes 70 años, pues por mucho que antes fuera muy fuerte, no vas a tener la misma fuerza con 70 años que si tuvieras 30. También vamos a tener una tabla de bonificación al daño dependiendo de la corpulencia que seamos, ¿vale? Si somos más altos, más fuertes, pues evidentemente vamos a hacer más daño que una persona que sea más delgada. También nos va a hablar de qué vida vamos a tener dependiendo de constitución y tamaño. También nos va a hablar del movimiento que vamos a tener dependiendo de la edad, tamaño, etcétera que tengamos. Después aquí vamos a tener una referencia rápida de creación de investigadores que a mí me ha parecido que a modo resumen está genial, ya que tenemos todo lo que necesitamos saber para la creación de un personaje resumido paso a paso. Y ya vamos a entrar de lleno con el paso 2. Aquí vamos a determinar la ocupación que va a tener nuestro investigador y ya en el paso 3 vamos a elegir las habilidades y vamos a distribuir los distintos puntos de habilidad que tenemos entre las habilidades que hay. Luego vamos a tener una tabla en la que dependiendo del resultado, pues vamos a ser más guapos, más feos, más inteligentes, etcétera. Vamos a tener más educación o menos, nuestro tamaño, pues si queremos que un dado decida pues todos estos rasgos. Aquí tenemos un ejemplo de creación de un personaje, Harvey Walters. Luego también nos van a hablar de los intereses particulares que van a mover a los investigadores a vivir aventuras. Nos va a hablar también de cómo funcionan las habilidades de las armas y las armas de fuego y qué es el crédito, ¿vale? Que es básicamente pues el dinero que vamos a tener dependiendo del nivel de vida que llevemos. Luego aquí vamos a tener una tabla de ocupaciones de ejemplo donde tenemos pues la ocupación en sí y las habilidades en las que vamos a ser buenos, ¿vale? Donde vamos a tener que repartir puntos. Evidentemente pues por ejemplo un abogado va a ser mejor buscando libros que un agente de policía, ¿vale? Que va a ser mejor pues llevando armas de fuego. También dependiendo de la ocupación que hayamos elegido vamos a tener pues un crédito u otro porque va a estar basado pues en lo que ganaban esa gente en la época y también vamos a tener unos puntos de habilidad que habrá que repartir entre las habilidades propias de la ocupación. En el paso 4 nos va a ayudar a crear un trasfondo para nuestro personaje y nos va a explicar pues distintas opciones que tenemos a la hora de elegir un trasfondo. También nos va a dar distintas características que podemos elegir y que nos van a ayudar a la hora de crear un trasfondo para nuestro personaje. Por ejemplo que seamos aburridos, que seamos guapos, etcétera. Nos va a explicar también cómo funciona pues la ideología o creencias que vamos a tener, donde tenemos también tablas para poder elegir mediante tiradas. También nos va a explicar la importancia de los allegados en el trasfondo de nuestro personaje, los lugares significativos para nuestro personaje, posesiones preciadas para nuestro personaje y los rasgos que vamos a tener, rasgos definitorios. En este último punto del trasfondo nos va a explicar cómo lo esencial que es el vínculo en la llama de Chulu, el vincular a nuestro personaje con su trasfondo. También en este momento vamos a decidir el lugar de nacimiento, el género del investigador, nuestro nombre y una fotografía. Por último en el paso 5 vamos a tener el equipo del investigador. Aquí es donde vamos a equipar a nuestro investigador y básicamente pues bueno nos explica que como os he dicho antes dependiendo de lo que nos dediquemos vamos a tener más o menos dinero para podernos equipar. También vamos a tener aquí la regla opcional de límite de valores a la habilidad iniciales donde vamos a tener una regla opcional para que nuestras habilidades sean más reducidas. Después vamos a tener el personaje que teníamos antes que nos ponían como ejemplo en la creación como sería su hoja. Aquí tenemos pues todas sus habilidades, sus puntos de vida, sus puntos de magia, etc. Luego aquí tendríamos la parte del trasfondo, reglas de referencia rápida, etc. El capítulo 4 que es el capítulo de las habilidades es un capítulo que está muy ligado a la creación de personajes ya que en este capítulo vamos a tener definido todas las habilidades y sus porcentajes de éxito en las tiradas. Aquí vamos a tener también un ejemplo de tabla de puntuación de habilidad de según el porcentaje de habilidad que tengamos cómo vamos a ser considerados. Si tenemos entre 0 y un 5% vamos a ser primerizos o profanos en la materia. Entre un 6 y un 19% vamos a ser neófitos. Entre un 20 y un 49 aficionados. Entre un 50 y un 74 profesional. Entre un 75 y un 89 expertos. Y hay más de 90 maestros en esa habilidad. Básicamente es el porcentaje de probabilidad de éxito que vamos a tener al realizar una tirada en una habilidad. Aquí vamos a tener un listado de habilidades con el porcentaje básico que vamos a tener. En caso de que no elijamos meterle más puntos a esa habilidad. Por ejemplo disfrazarse 5%. Nosotros vamos a tener de base 5% en disfrazarse pero nosotros durante la creación del personaje si somos buenos en disfrazarnos vamos a poder elegir. Imaginaos que somos actores. Vamos a meter ahí más puntos de habilidad para que nos sea más fácil disfrazarnos. O por ejemplo buscar libros. Como hemos visto antes un abogado va a ser más fácil que encuentre libros. Vamos a tener que tener mejor esa habilidad. Entonces nosotros vamos a meter en la creación del personaje más puntos en buscar libros para que no tengamos el 20% de base sino que tengamos más. Y de esta forma pues nos sea más fácil sacar las tiradas y conseguir encontrar un libro en una situación en la que estamos buscando un libro. Aquí ya básicamente vamos a tener la descripción como os he dicho de todas las habilidades una a una. Os voy a explicar para qué sirve esa habilidad y en qué momentos o en qué situaciones sería bueno que el máster nos la pidiera. Dependiendo de... Imaginaos... Armas de fuego. Pues evidentemente si nosotros decimos que vamos a disparar pues el máster nos podrá hacer hacer una tirada de habilidad de armas de fuego. El capítulo 5 es un capítulo donde nos va a explicar el sistema de juego. Es un sistema de juego muy sencillo basado en las tiradas porcentuales de 100 caras. Como evidentemente no hay dados de 100 caras lo que vamos a hacer es que vamos a usar dos dados de 10 en el que uno vamos a tener las decenas y en otro las unidades. Tiraremos los dos dados y los sumaremos. Imaginaos que en el dado de las decenas se sacaba un 60 y en el de las unidades un 5. Sería 65 lo que habría sacado. ¿Cómo sabemos si la tirada ha tenido éxito o no? Pues si nuestra tirada, si la suma de los dos dados en este caso 65 es igual o menor al porcentaje que tenemos en esa habilidad pues habremos superado la tirada. Si es mayor habremos fracasado. Si por ejemplo en la situación que os ponía antes de buscar libros nosotros tenemos un 65 en buscar libros y hemos sacado un 65 pues habremos superado la tirada. También con una tirada menor la habríamos superado. Luego dependiendo de la situación en la que estemos el máster va a poder determinar que la tirada es más difícil de sacar. Imaginaos que estamos buscando libros pero que nos hemos colado en una biblioteca y tenemos muy poco tiempo porque viene un guarda justo hacia nuestra zona. Pues hay tres niveles de habilidad en la llamada de chulo. Tenemos el nivel de dificultad normal que sería el del principio en el que hacemos una tirada para buscar libros normal. Luego tenemos una tirada de dificultad difícil en la que el guardián va a ponernos esta dificultad cuando la tarea suponga un desafío para un profesional. Para tener éxito el jugador va a tener que obtener un resultado en su tirada que sea igual o menor a la mitad del valor que tenga en esa habilidad. Si por ejemplo nosotros la tirada de antes de buscar libros tenemos un 65 pues tendremos que sacar en la tirada un 32 o menos. Y luego ya para las tareas que sean de dificultad extrema tenemos pues un nivel de dificultad aún superior en el que para obtener éxito el jugador va a tener que obtener un resultado en la tirada que sea igual o menor a una quinta parte del valor que tenga en la habilidad o característica. Evidentemente el gran porcentaje de las tiradas que vamos a hacer durante el juego van a ser de tirada normal y estas dos niveles de dificultad tanto el nivel de dificultad difícil como el nivel de dificultad extrema los tenemos que emplear en momentos muy puntuales. No tenemos que abusar como guardián de estas dificultades. También el libro en este momento nos va a explicar cuándo también se pueden usar estos niveles de dificultad difícil y extrema. Imaginaos que estamos intentando convencer a alguien de algo, a otro jugador, a un penejota, para lo cual vamos a tener que mirar su habilidad de persuasión para ver la probabilidad de que sea persuadido. Imaginaos que tiene en la habilidad un valor inferior a 50, ahí la dificultad de la tirada sería una dificultad normal porque digamos que sería más fácil persuadirle. Si la habilidad de la persona que estamos intentando persuadir en este caso pues está entre 51 y 89 el nivel de la dificultad va a ser difícil y si es igual o superior a 90 el nivel de dificultad va a ser extremo. También nos va a explicar cómo funciona el fracaso, o sea cómo el máster o guardián tiene que interpretar el fracaso de forma narrativa para los jugadores. Y también nos va a explicar cómo forzar una tirada. Forzar una tirada básicamente es que hemos fallado una tirada, de lo que sea, imaginaos que estamos intentando abrir una puerta y queremos volver a repetir la tirada. Pues básicamente esto se haría con esto, con forzar una tirada. Para ello tenemos que justificar bien al máster que están cambiando las condiciones. Imaginaos que hemos fallado la tirada pero ahora decimos mira es que me he acordado que tengo unas ganzúas y voy a intentar abrir la puerta ahora con unas ganzúas. Pues bueno pues el máster ahí si lo ve coherente y tiene sentido pues te dejaría forzar la tirada para intentar de nuevo abrir la puerta. ¿Qué ventajas tiene esto de forzar una tirada y qué desventajas tiene? Pues que bueno si conseguimos sacar la tirada pues estará genial porque ya la habremos sacado pero si forzamos una tirada y fallamos por segunda vez el máster nos tiene que meter consecuencias negativas durante la partida. Esto queda a elección del guardián pero básicamente la regla dice eso. También aquí en el sistema nos va a explicar pues bueno un poco lo que os he dicho antes ¿no? Que al ser humanos no vamos a poder hacer cualquier cosa. Lo que vamos a hacer para saber si podemos o no hacerlo es sumar 100 a nuestra habilidad y eso sería el máximo de lo que vamos a poder hacer. Imaginaos que estamos intentando mover unas cajas que pesan muchísimo pues las cajas pesan yo que sé 140 kilos y nosotros tenemos 80 de fuerza. Pues vamos a sumar 100 a nuestra fuerza y sería 180 el valor máximo que vamos a poder mover. Esto funciona igual con todas las habilidades ¿vale? Para saber si vamos a poder hacerlo o no. También nos explica que podemos combinar la ayuda de los investigadores para poder realizar acciones ¿vale? Y esto nos va a hacer que baje la dificultad a la hora de realizar acciones. Imaginaos que estamos haciendo unos primeros auxilios y bueno pues básicamente ambas personas van a poder colaborar, harán una tirada de habilidad de primeros auxilios y el éxito se producirá si cualquiera de ellas tiene éxito. También nos va a hablar de los críticos y pifias. Un 1 ¿vale? Va a ser un crítico y si sacamos de 96 a 100 pues será una pifia. También nos explica aquí la parte de pifias que si la tirada de dados necesaria para tener un éxito es de 50 o más y sostiene un 100 en la tirada habrá sucedido una pifia. Y bueno básicamente pues nos explica qué beneficios o desventajas van a tener los críticos o las pifias en nuestras partidas. Después también nos va a hablar de la suerte que la suerte como os he dicho es algo que imaginaos estamos persiguiendo a otra persona por un tejado de repente nos escurrimos y caemos al vacío. Una tirada que sabríamos que moriríamos sí o sí. El máster puede decidir hacer una tirada de suerte para ver si el jugador cae sobre un toldo en vez de sobre el suelo y esto amortigua la caída y le hace no morir. Luego nos va a hablar de las tiradas de habilidad enfrentadas. Básicamente pues donde más se va a dar esto es una persecución. Imaginaos que estamos persiguiendo a alguien o en un combate etcétera ¿vale? entre dos jugadores. ¿Cómo funciona? Pues básicamente vamos a hacer la tirada de lo que estemos haciendo. Cada uno va a hacer su tirada. Imaginaos que yo decido pegarle y el otro decide esquivar y vamos a comparar los niveles de éxito basándonos en lo mismo que he explicado antes del tema de la dificultad de las tiradas. Si imaginaos que yo he decidido pegarle un puñetazo y hago una tirada. Mi habilidad está en 50 y saco un 25 ¿vale? Pues significa que habré sacado un gran éxito ¿vale? Porque es como si hubiera sacado una tirada de dificultad difícil. Si él por ejemplo también pasa su tirada de esquivar que él tenía imaginaos en esquivar 40 y ha sacado un 30 pues él también habría pasado su tirada de esquivar con lo cual también tendría éxito el esquivar pero puesto que mi nivel de éxito es mejor ¿vale? Porque yo he tenido un nivel de éxito que hubiera superado una tirada difícil pues digamos que le voy a pegar ¿vale? Y va a recibir el daño. Evidentemente aquí también en estas tiradas enfrentadas tiene mucha importancia el tema de los críticos y las pifias ¿vale? Porque ya que un crítico sí o sí va a golpear ¿vale? Es muy difícil. Tendría que sacar los dos críticos para que se diera una situación en la que ninguno los dos golpeara o algo así. Luego también tenemos aquí explicado lo que son los dados de bonificación y de penalización que básicamente funciona como las tiradas con ventaja o desventaja en Daniel Sandragon ¿vale? Aquí en vez de un de 20 pues lo que vamos a hacer es que vamos a tirar dos dados de decenas y en el caso de las tiradas de bonificación nos vamos a quedar con el dado de decenas más bajo y en el caso de las tiradas de penalización nos quedaremos con el dado de decenas más alto. El capítulo 6 está dedicado al combate y es donde nos van a detallar pues un poquito más cómo funcionan todas estas tiradas enfrentadas y nos va a explicar también cómo funciona el combate en la llamada de Chulú 7ª y 7ª. Básicamente la destreza de los jugadores nos va a determinar el orden de actuación a mayor destreza pues antes actuará y luego pues en cada turno los jugadores van a poder hacer una serie de cosas aquí tenemos definidas pues las cosas principales que van a poder hacer por ejemplo iniciar un ataque utilizando una habilidad de combatir o armas de fuego, llevar a cabo una maniobra de combate, huir del combate, ejecutar un hechizo o llevar a cabo alguna otra acción que requiera cierto tiempo y tal vez una tirada de dados como por ejemplo forzar una cerradura mientras los demás luchan. También nos dicen que tenemos que tener de cuenta el orden de actuación dentro del combate que vamos a hacer porque por ejemplo si vamos a usar un arma de fuego lo que tenemos que hacer es sumar 50 a nuestra destreza porque da por hecho el autor Sandy Peterson que va a ser mucho más fácil sacar un arma y disparar que sacar una navaja abrirla y atacar a otra persona. Entonces digamos que si vas a actuar con un arma de fuego vas a actuar antes que una persona que vaya con un bate. En la parte de apuñetazo limpio básicamente nos va a explicar cómo funcionaría un combate cuerpo a cuerpo entre dos personas básicamente funcionaría como os he dicho antes con las tiradas enfrentadas. Ambos jugadores, primero el atacante que es el que ha empezado decidiendo que va a luchar contra el otro va a decir que él ataca, le haría una tirada de combatir pero el defensor va a decidir antes de que el atacante haga la tirada si va a contraatacar, o sea si él también va a pegar o por el contrario va a intentar esquivar. Dependiendo de si por ejemplo tanto el atacante como el defensor eligen atacar y contraatacar pues en ese caso en caso de empate ganaría el atacante y si el defensor elige esquivar y hay un empate ganará el defensor. ¿Cómo funcionan las tiradas enfrentadas? Como os he dicho antes vamos a hacer nuestra tirada de habilidad de combatir o esquivar de lo que elegíamos y el nivel de éxito determinará si hemos tenido éxito o no tanto dando el puñetazo como intentando esquivar este. También vamos a tener aquí detallado cómo funciona el empleo de distintas armas en una pelea tanto armas normales como armas improvisadas y el ejemplo nos lo va a ir explicando paso a paso tanto lo que es la teoría como en este recuadrito que vamos a teniendo aquí vamos a teniendo el ejemplo de lo que sería el combate que nos están intentando explicar en este momento. Está muy bien porque es muy claro si lo leéis rápidamente vais a entender cómo funciona y a medida que vamos pasando página y nos van explicando el siguiente paso en este caso primero la decisión luego la tirada de ataque pues aquí nos explicaría cómo funciona el momento de la tirada de ataque. También aquí tenemos un útil diagrama de flujo de combate que nos va a servir para agilizar los combates y para entenderlos muy bien aunque ya os digo que no son muy complicados. Aquí tenemos también explicado un ejemplo de maniobras de combate durante pues una aventura que al igual que pasaba con el otro es muy aclaratorio si tenemos dudas. También nos va a explicar en este capítulo cómo sería el ataque si elegimos armas de fuego para atacar y nos va a explicar cómo funciona la dificultad cuando estamos atacando con armas de fuego. Dentro del alcance básico va a ser dificultad normal, dentro del largo alcance que es hasta dos veces el alcance básico del arma va a ser una dificultad difícil y a muy largo alcance que sería cuando estamos hasta cuatro veces del alcance básico pues sería una dificultad extrema. También nos va a explicar que dependiendo de si estamos en cobertura o no, si estamos a cubierto pues el máster o guardián va a tener que determinar que las tiradas se hagan con dados de bonificación o con dados de penalización. También nos explica cómo podemos usar los dados de bonificación o penalización cuando los jugadores deciden perder un turno en apuntar o cuando el enemigo al que nos estamos enfrentando es, imaginaos, pues un bicho gigante, ¿vale? Va a ser mucho más fácil darle evidentemente que una persona que sea bajita y chiquitita y esté oculta. También en este capítulo nos va a explicar cómo funcionan las heridas y cómo funciona la curación en este juego. Evidentemente las heridas no serán igual si estamos atacando con un arma de fuego que si atacamos con un palo, ¿vale? Pues aquí nos lo explica todo y nos explica también los distintos tipos de heridas que va a haber, una herida grave, los efectos que va a tener una herida grave, etc. El capítulo 7 está dedicado a las persecuciones y nos va a explicar pues cómo funciona una persecución tanto si somos perseguidos como si estamos persiguiendo a alguien. Nos va a explicar que lo primero que tenemos que hacer es establecer cómo va a ser la persecución, nos va a explicar cómo hacer las tiradas de velocidad, cómo vamos a comparar las velocidades y luego la segunda parte de la persecución va a ser pues correr, ¿no? En sí, intentar conseguirlo. Nos va a explicar la importancia de las localizaciones. Imaginaos que estamos de repente saltando de un edificio a otro, ¿vale? Pues cosas así. Nos explica aquí lo importante que es el entorno. También nos va a explicar por distintas parriadas que nos vamos a poder ir encontrando por el camino, ¿vale? Nos da un montón de opciones para que las persecuciones sean espectaculares, ¿vale? Super cinematográficas. Por ejemplo, que hay un control policial, que de repente vamos persiguiendo y nos encontramos que la ventana está cerrada, que hemos llegado a un callejón estrecho y imaginaos que nos están persiguiendo y llegamos justo a un callejón estrecho. Cosas que nos hemos hartado de ver en películas. También nos da un montón de opciones dependiendo de si en vez de corriendo o persiguiendo a una persona de forma normal a pie, vamos con algún tipo de vehículo, etc. También nos da reglas opcionales para definir, pues digamos, la ruta desde el principio, la ruta que vamos a hacer e ir viendo qué va pasando según las tiradas y si finalmente le va a conseguir dar caza o no, ¿vale? Si llegara al final de la ruta que hemos marcado y no ha conseguido cogerle, pues digamos que habría perdido a la persona que está persiguiendo, ¿vale? Si somos los que estamos persiguiendo. También nos explica reglas para qué pasa si imagínate que el grupo le está siendo persiguido por un monstruo pero de repente se divide y bueno, cómo va a afectar esto, ¿vale? A la persecución. También nos explica, por ejemplo, si vamos conduciendo, cómo puede afectar el que haya un daño al conductor o a alguno de los pasajeros, ¿vale? Y cómo va a cambiar esto la persecución. También aquí pues vamos a tener una tabla de distintos vehículos que vamos a poder usar, cuánto movimiento van a tener y número de ocupantes que va a poder ir en el vehículo. Al final este capítulo de persecuciones me ha parecido un capítulo genial. Creo que da un montón de reglas y es muy evocativo para las partidas de la llamada. El capítulo 8 está dedicado a la cordura y ¿por qué dedican un capítulo a la cordura? Pues bueno, si no conoces el mundo de Chulu deberías saber que la cordura es una de las cosas principales en este mundo, ya que los jugadores no sólo pueden morir sino que también pueden acabar locos. La cordura básicamente va a determinar lo fácil, lo difícil que es que nuestro personaje se vuelva loco por encontrarse con cosas que no me imaginaba que iba a encontrar. No estamos hablando de, por ejemplo, encontrar un asesinato, encontrar una persona descuartizada o cosas así. Digamos que los investigadores van a ir encontrándose con cosas de los mitos de Chulu y esto, al ser una realidad que no es la realidad que ellos conocen, al ser algo totalmente nuevo, les va a hacer tiradas de cordura. Si van fallando las tiradas de cordura, pues irán perdiendo puntos de cordura y llegará un momento que si han perdido todo su punto de cordura se volverán locos, ¿vale? Y en ese momento tendremos que retirar el personaje como si hubiera muerto y hacernos un personaje nuevo. Por eso la importancia de la cordura y por eso hay un capítulo dedicado a la cordura. Nos va a explicar también que la cordura nos va a provocar pues o locuras temporales o una locura indefinida o una locura permanente y nos va a definir distintos efectos que podemos aplicar a las distintas locuras. También en este capítulo vamos a tener una tabla de ejemplos de fobias que vamos a poder ganar a medida que vamos perdiendo cordura, que van a ayudarnos a representar perfectamente como nuestro personaje poco a poco se va volviendo más vulnerable ante todas las cosas que está viviendo de los mitos de Chulo. También en este capítulo vamos a tener una tabla de ejemplos de distintas manías que vamos a poder ganar por la pérdida de cordura. También tenemos una parte dedicada al tratamiento y recuperación de la locura, de cómo nos vamos a poder recuperar de una locura temporal, de una locura indefinida y cómo funciona una asistencia privada, ¿vale? Si nos tienen que ingresar en un manicomio, etcétera, porque finalmente nos hemos vuelto totalmente locos. El capítulo 9 está dedicado a la magia y es que, bueno, como os imagináis en este mundo creado por Lovecraft, hay magia. Evidentemente aquí nos van a explicar que la magia no es como la podemos imaginar, al igual que por ejemplo puede ser en un juego como D&D, ¿vale? La magia aquí va a ser más magia hecha mediante rituales y que no va a ser fácil de realizar, a veces uno va a llevar tiempo de realizar. La magia en los rituales va a tener que ser realizada a lo mejor con objetos o cosas que vamos a ir encontrando durante las aventuras y que van a requerir de una dificultad, pero que nos van a permitir a veces incluso invocar monstruos o cosas así. También nos explica lo importante de este capítulo porque sí que nos vamos a encontrar con enemigos que van a hacer magias para atraer a monstruos de los mitos de chulo y atacarnos en las aventuras y matarnos. Nos va a explicar pues un ejemplo de empleo de magia, cómo funcionan los puntos de magia, cómo se aprende un hechizo, cómo se ejecuta un hechizo, etcétera, ¿vale? Pues todo lo que necesitamos saber con respecto a la magia en los mitos de chulo. El capítulo 10 es un capítulo dedicado al director de juego y es un capítulo donde nos va a detallar todo lo que tiene que saber un guardián antes de ponerse a dirigir una aventura. Nos va a explicar paso a paso todos los preparativos que tenemos que hacer para jugar una partida. Nos va a explicar cómo tenemos que aconsejar a los jugadores a la hora de crear investigadores y también nos va a explicar que basemos mucho nuestras partidas en los trasfondos de los jugadores. De esta forma va a estar la trama mucho más ligada y nos va a hacer que la partida fluya de forma mucho más sencilla. También nos va a explicar cómo funcionan los personajes en los jugadores, cómo tenemos que llevarlos como guardián. Aquí nos va a explicar también cuándo vamos a tener que hacer una tirada de dados y cuándo no, ¿vale? Cómo vamos a tener que establecer los niveles de dificultad, cómo tenemos que tratar a los jugadores si son novatos o si son ya experimentados. Nos va a explicar también cómo tenemos que tratar un conflicto en la mesa, ¿vale? Entre jugadores. Y vamos, en definitiva, pues este capítulo nos va a ayudar a que la partida fluya. También nos va a explicar una parte en la que tenemos de reglas caseras que nos dice que si nosotros queremos meter reglas caseras para agilizar la partida o una regla que nosotros como másteres experimentados creemos que puede funcionar, que la metamos, ¿vale? que somos libres de hacerlo. También este capítulo nos va a explicar cómo crear aventuras paso a paso y cómo ir creando cada una de sus escenas y básicamente su final si no queremos coger una de las aventuras ya creadas. El capítulo 11 está dedicado a los tomos de conocimiento arcano y básicamente aquí nos va a hacer una descripción de lo que son los tomos de los mitos y cómo se emplean. Luego vamos a tener un montón de tomos y un montón de cosas que se pueden aprender en esos tomos y la dificultad para aprender cosas de esos tomos en las aventuras e incluso la pérdida de corduda que puede provocar para nosotros la lectura de esos tomos como jugadores. La cantidad de tomos que vienen es ingente, ¿vale? Viene una cantidad espectacular. Esta parte le da una riqueza a las partidas espectacular. El capítulo 12 está dedicado al grimorio que básicamente pues va a ser todos los hechizos disponibles que vamos a tener en el juego para poder recibir, por desgracia, y también lanzar en caso de que nuestro aventurero le guste la magia y le guste lanzar hechizos. La primera parte de este capítulo básicamente nos va a explicar cómo funciona el lanzamiento de hechizos, cómo funciona el alcance, cómo van las tiradas, etc. Y luego vamos a ir teniendo pues un montón de hechizos uno tras otro en el que nos va a ir explicando pues qué se consigue en caso de que el hechizo se realice con éxito, cuál es el coste del hechizo, así como objetos que podamos necesitar para lanzarlo, cuánto es el tiempo de ejecución y cuál es el ejemplo de lo que va a pasar. Y también nos va a explicar en algunos hechizos lo que sería la versión intensificada de un hechizo, que sería pues un hechizo se lanza pero se produce de forma más poderosa. También nos va a explicar cómo crear nuestros propios hechizos. El capítulo de hechizos tiene un montón de tipos de hechizos, tiene hechizos de invocación, hechizos de encantamiento, etc. Esto es para que lo leáis, pero tiene una cantidad ingente de hechizos. El capítulo 13 está dedicado a distintos artefactos y dispositivos alienígenas que nos vamos a encontrar durante la aventura. Básicamente pues será un listado de definición de distintos objetos que vamos a poder encontrar, quién lo suele usar y la descripción de lo que provoca ese objeto. Tenemos una cantidad bastante grande de distintos objetos y también información sobre las tribus que usan esos objetos. Ya vamos llegando al final del libro y en el capítulo 14 vamos a tener monstruos y bestias y dioses alienígenas, que básicamente va a ser el bestiario propio de la llamada de Churro 7 edición. Aquí nos va a explicar cómo se usan las descripciones y cómo funciona el tamaño de los monstruos, la corporencia que van a tener, etc. en las aventuras y cómo va a afectar esto al enfrentamiento con los investigadores. Y luego pues básicamente vamos a ir teniendo ilustración de cada uno de los monstruos, su nombre, la descripción de dónde viene y todas sus características, ¿vale? Ataques que va a hacer, las características propias que tiene el propio monstruo, etc. ¿Vale? Cómo lo podemos enfrentar. Básicamente pues estos monstruos son monstruos que van a venir como tal en las aventuras y que el máster va a poder venir aquí a consultar o que también va a poder usar para creación de aventuras propias. El bestiario es bastante grande y tiene un montón de monstruos. Último el libro va a tener en el capítulo 15 aventuras, donde vamos a tener pues dos aventuras jugables directamente para ponernos ya a sentarnos a jugar. Como guardián la leamos y nos sentamos a jugar y pues básicamente nos va a ir diciendo que tenemos que decir a nuestros jugadores que tiren en cada momento, ¿vale? De la aventura. Con lo cual, como veis, el libro está genial. Así que sin mucho más, vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, ¿qué me ha parecido a mí la llamada de Chulu séptima edición, el manual del guardián? Pues me ha parecido espectacular, la verdad. Creo que es un sistema muy sencillo para jugar. Creo que está genial. A ver, la llamada de Chulu además va por su séptima edición, lo cual ya te da a entender que es un sistema que está muy testeado, que funciona muy bien. Es un sistema que yo creo que se da muy bien para partidas de investigación. Tengo muchas ganas de jugarlo, la verdad que nunca he jugado a la llamada de Chulu. Teníamos ahí una creación de personaje que hicimos para jugar una aventura que finalmente no hemos podido empezar a jugar, pero que, bueno, próximamente, seguramente podamos sacar un rato para jugar la aventura y poderos la enseñar en el canal. Así que nada, sin mucho más, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, dejadme en comentarios si queréis que haga otras reseñas de la llamada de Chulu séptima edición, de qué libro os gustaría ver reseña, y yo haré lo posible por traeroslo. Así que sin mucho más, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!